hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien feliz año nuevo ya para que sepan este vídeo se subió creo que el miércoles sí sí no no el viernes perdón pero ya como se había subido de otros juegos así que vamos a hacer este primer vídeo de año de windows en el cual les voy a hablar de sticky notes o sea de ya la versión mejorada de lo que es notas rápidas para lo que es windows 10 como saben esta nueva versión lo que nos va a permitir es poder sincronizar lo que sean estas notas que tenemos aquí entre dispositivos ya sea entre otro pc con windows también la aplicación de one note aunque no sé si ya eso está porque lo tengo en beta y también con el microsoft launcher de android que ahora vamos a más o menos explicar de qué va esta aplicación bueno como su nombre lo dices para tener notas rápidas por ejemplo aquí tengo un listado de los animes que tengo que ver en cada uno de los días así que antes se me solía olvidar así que decidí apuntarlos aquí para poderme acordar ya que a veces se me suelen olvidar y resulta algo horroroso cuál era que tenía que ver no me acuerdo y pierdo a la secuencia de ese anime jamás y nunca lo vuelvo a ver entonces aquí también podemos agregar otras notas como por ejemplo voy a agregar una nueva y podemos ponerlo como que sea una lista de tareas no sé más o menos bueno entonces vamos a activar o desactivar las viñetas y aquí podemos subrayar aquí bueno ya vamos viendo vamos a poner esto por ejemplo le escribimos ejemplo hacer tareas más o menos eso para recordar no comprar piezas de teléfono porque sólo comprar online así lo suelo poner así entonces ya ya está guardado cabe mencionar que la primera vez que iniciamos la aplicación nos va a pedir que hicimos sesión con nuestra cuenta microsoft y esta misma cuenta microsoft tenemos que tenerla iniciada en lo que es el microsoft launcher y en one note para android o para ello es cuando tengan en esa función porque no sé si ya la tienen ya que hace tiempo que estoy usando la versión beta no sé si ya está pero voy a mostrar cómo se ven en microsoft launcher que últimamente con la versión 5.1 que tengo que hacer un vídeo de eso para mostrarles que cambio y qué mejoras trae por así decir lo que inclusiones trae para que lo puedan ver entonces nos va a pedir que iniciemos nuestra sesión y aquí si no sincroniza automáticamente podemos darle aquí este va a sincronizar ahora ya tenemos esto y si vamos a la lista de tareas verán que la tenemos aquí ahora para que vean que también está sincronizado con lo que es el microsoft launcher voy a proceder a abrir lo que lo tengo aquí como ven está aquí y si presiona en la parte de aquí abajo va a sincronizar y como ven aquí ya tenemos esta lista de tareas que es la nota que hemos creado y también la podemos editar desde aquí y aplicar lo mismo inclusive aquí en android podemos poner lo que es una nota ahí lo escribiendo con voz que ya eso lo mostraré en un vídeo aparte sólo quería mostrarles que se sincronizaba con un dispositivo cualquier cambio que hayamos hecho por ejemplo voy a borrar la nota la voy a dar un clic aquí le voy a dar eliminar nota que como vieron ahí ya podemos también cambiarle los colores a las notas le voy a dar eliminar y vuelvo y le doy a sincronizar aquí en el teléfono ya que como ven a veces no suele sincronizar de una vez le voy a dar a sincronizar y como ven ya se sincronizó y si le damos a más vamos a tener la vista de notas como esta que tenemos aquí ya que cuando no tenemos ninguna nota abierta vamos a cerrar todo digamos que voy a abrir las sticky notes que las tengo aquí en el menú inicio que fácilmente la buscamos en todos los programas así que vamos a sticky notes y lo primero que nos va a abrir siempre va a ser este menú con las notas y si le damos doble clic a una nota esta se nos va a abrir lo mismo que si le diéramos un clic un toque en el teléfono esta se va a abrir y estará lista para editarse como ven aquí tengo los animes que he estado viendo esta temporada y vaya que son buenos la mayoría otras son nada más para relleno y pasar el rato pero si alguno les gusta se lo pueden ir viendo si han oído de ellos son recomendables como ven esto es la el uso simple de lo que es sticky notes si tienen alguna duda por favor lo dejan en los comentarios y yo me gustó la iré respondiendo como ven es muy práctico tener estas pequeñas notas sincronizadas ya que antes sería dejarlas aquí y si tenía que hacer algo en otro equipo no me acordaba ya que tenía que guardarlas directamente en one note entonces lo que hace esto es ahorrarme abrir el one note de manera que puedo hacerlo más rápido ahora voy a mostrar aquí ya que no lo había hecho voy a abrir one note en lo que es el móvil no sé si ya está en la versión estable de one note porque esta es la versión beta porque primero lo incluyeron en one note como ven estas son las notas que les acabo de enseñar las mismas notas que tengo aquí como pueden ver son las mismas notas y en one note viene incluido pero no sé si ya está en la versión estable ya que esto está en la beta pero si ustedes quieren se pueden bajar la beta de one note van a la play store y se dan unirse al programa de betas y recuerden que tenemos un sorteo de una copia de minecraft para lo que es el xbox one que como saben es un unboxing también puede que deje el link en alguna tarjeta para que lo puedan ver y que estaré sorteando exactamente pues bien vamos a abrirlo estaré sorteando lo que es el juego que lo tenemos aquí mil main coins el estar en pack y el creador pack así que ya saben link de suerte en la descripción del vídeo eso es todo por este vídeo no olvides suscribirte para que te lleguen más vídeos como estos y también activar la campanita ya que sabes que youtube a veces no suele ponerlo en el feed así que esto es todo por este vídeo ya no doy más vueltas y adiós